En la vida conocí mujer igual a la flaca Coral negro de la Habana, tremendísima mulata Diez libros de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa Y en la cara los soles que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La flaca duerme de día, dice que así el hambre engañe Cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca Y bailar y bailar y tomar y tomar Una cerveza tras otra Pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Coge mis manos blancas como dice la canción Recordando las caricias que me brinda el primer día Y en lo que es por ganas de dormir a su ladito Porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito Pa' mí me tiene loquito Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!